¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vamos que camina por la vida, Señor! Siembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen con alegría, Señor! Los que caminan por la vida, Señor Siembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano Que nacen del bien y la verdad Viene con alegría, Señor Cantando, viene con alegría, Señor Dos que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Viene con alegría, Señor Cantando, viene con alegría, Señor Dos que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón El mundo sabrá que por herencia Te aguardan tristezas y dolor Viene con alegría, Señor Cantando, viene con alegría, Señor Dos que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Viene con alegría, Señor Cantando, viene con alegría, Señor Dos que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor No, 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 no Gracias por ver el video